Sí, sí, ni hablar. Ahí está Randall Rodríguez para hacer efectivo el saque de arco desde el arco de la Colombes. Uruguay ataca en este segundo tiempo contra el arco de Amsterdam. Ahí levanta Randall Rodríguez, mal. Regala la pelota, la deja corta. Ignacio Sosa, por suerte, la toma y la manda hacia adelante para el cepillo. El cepillo con Duarte despeja la saga, le va a quedar a Sosa. Ahí está jugando Sosa con Ponte. Ponte levanta la cabeza por la derecha. Juega por bajo colocándola con Duarte. Duarte lo ve venir bien a Maturro. Vamos con esta, eh. Ahí va Maturro por la izquierda. Se frena, engancha. Coloca con Duarte. Juega allá contra la... ¡Gol! 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 Uruguayo. ¡Golazo! Yo le estaba diciendo jugar a contra la Sosa para Maturro. Le estaba por decir. Y Duarte sacó un zurdo tremendo. La colocó contra la base del vertical izquierdo de Ampa. ¡Golazo Uruguay! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay le gana! A Bambi 1-0 con un golazo de Anderson. Duarte. Un conejo que sacó de la galera. ¡Tremendo zurdozo! ¡Uruguay no va! ¡Quieto! ¡Uruguay no la esperaba ni en casualidad! O sea, sorprendió a todos. Sorprendió a Ampa también. Que mide cuatro metros. Que fue un tiro anunciado. Llega sobrado. Todos nos comimos la madre que la seguía abriendo. Y sacó un tiro la galera, Alberto. Un golazo Uruguay. Vamos a Río Uruguay. Había que aprovechar. Una y vamos a tener. Ahora sí, Alberto. A marcar con una siguiente. A defender esta ventaja. Este partido va a ser un partido cerradísimo. Vamos a Río Uruguay. ¡Golazo, Eduardo! ¡Golazo! Yo ya le estaba por decir, Juana, porque lo veía solo. Creo que era Maturro. Yo era y Maturro Sosa. Que entraba por la izquierda solo. Y ya le estaba diciendo, Juana a la izquierda. Y antes que pueda terminar la frase, sacó ese zurdazo. Increíble, hermoso. Y bueno, Uruguay le gana 1 a 0 a Gambia. Y ahí se equivoca en la salida Uruguay. Se equivoca Maturro. Le regala la pelota a los de Gambia. No, muchachos. Tenemos que estar un poquito más atentos. Allá va corriendo la Singaté. Singaté, creo que es el que entró. La recupera Maturro nuevamente. Muchachos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahora más tranquilo que nunca. Que vamos ganando 1 a 0. Ahí está sacando la jaguara hacia atrás. Del fondo viene Sainé. Sainé. Tal vez esto haga que los de Gambia tengan que arriesgarse un poquito más. Y bueno, le queda algún espacio a Uruguay para liquidar el partido. Esperemos, ¿no? Ahora el objetivo es defender este 1 a 0 con un accidente, como bien dice Kioto. Lo que sí, no. Yo no me metería atrás, ¿eh? Igual este no es un equipo de meterse atrás. Pero yo seguiría buscando, ¿eh? Seguiría buscando. El cepillo la manda al córner en un centro cruzado. Que venían para Zañán. Que yo insisto, está regalado en la cancha. El número 3. Desde los 30 segundos de juego. El 3 de Gambia. Está de regalo en la cancha, ¿eh? No tengo ninguna duda. Va a levantar el tiro esquina de la izquierda. Lo que sería América y Colombia. Survalgan 1 a 0 con un golazo. Dando Anderson con Duarte. Sacó un conejo de la galera tremendo. Ahí va. A levantar Zanguian. Viene en el centro de Zanguian. Devuelve la saga con golpe de cabeza. Y Duarte la termina metiendo en la mitad de la cancha. Ahí está Jaguar esperándola. La juega contra la derecha. Ahí está bien marcado por Sosa. Está bien. Gran quite el Sosa. Y el jugador de Gambia. Zingaté. Este que entró recién de calentura. Lo empuja. Pity Mark el francés. En este no se podía hacer el boludo. Este francés. Porque era clarísimo. Y ahí se me está trabando. Vos podés creerla. Reputísima madre que lo parió. Ah, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió. Ahí volvió. Ahí volvió. Ahí volvió. Ahí volvió. Gracias.